En la actualidad, las condiciones ambientales, las malas políticas y el afán de crear desarrollo sin conciencia han evidenciado una serie de daños que día a día tienden a ser un problema de gran magnitud en el entorno de la humanidad. Para nadie es un secreto que el calentamiento global se ha incrementado de manera significativa, debido al mal manejo que existe en las emisiones de gases generadas por el sector industrial, automotriz y la tala de bosques. La atmósfera es la encargada de regular la temperatura y las condiciones climáticas en nuestro planeta. Esta nos protege de rayos del sol y equilibra los parámetros de temperatura en la Tierra. Debido a la contaminación ambiental, la atmósfera se ha visto afectada incrementando de manera significativa la temperatura y el impacto de ésta sobre los océanos. Este problema ha hecho que se evidencien una serie de problemas como sequías, huracanes, derretimiento de los glaciares, inundaciones, etc. Para lograr mitigar el daño que se tiene en la Tierra, se debe generar conciencia del entorno del ser humano, de las diferentes especies y la vegetación. Los gobiernos tienen la obligación de generar políticas que ayuden a la problemática ambiental para evitar desastres, puesto que sin conciencia se han invadido espacios que no se pueden recuperar. Para generar espacios que beneficien nuestro entorno ambiental, se debe enseñar cómo funciona nuestro medio ambiente. Es decir, desarrollar cultura en función del desarrollo económico de los países. Cuando hablamos de problemas ambientales, abordamos temas que identifican la problemática que se tiene con el calentamiento global y la importancia de generar soluciones e instrumentos de regulación ambiental para mejorar el ciclo de vida de todas las especies que existen en nuestro planeta. La conservación de nuestros recursos, el hábitat de diferentes especies y el desarrollo de nuestra sociedad dependen de nuestra conciencia, del aprendizaje continuo de la Tierra y de evitar que la evolución y las ganas de mejorar nuestro entorno a cualquier costo nos consuman. Hay que contribuir con el ahorro del agua, el consumo de productos agrícolas, el ahorro de energía. Recuerda, el futuro está en nuestras manos.